Hola a todos en YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar los últimos libros que he adquirido este mes, algunos por Navidad, otros fueron de regalo, y bueno, se los voy a ir mostrando. El primero que les voy a mostrar es este libro de Anne Rice, se llama El don del lobo, y es el primero de una serie de dos libros que hasta el momento están publicados, que el segundo se llama Los lobos del invierno. Este libro lo publicó ya hace bastante tiempo, fue en el año 2012. Yo todavía no lo leí, particularmente me gusta Anne Rice, siempre me gustaron las crónicas vampíricas, yo sé que esto va por otro lado. Les leo un poco de la reseña. Dice, una magnífica novela situada en un mundo completamente nuevo, moderno, elegante, tecnológico, y en el centro un motivo tan antiguo y atractivo como la propia historia humana. La creación de un hombre lobo. Reimaginada y reinventada, como solo Anne Rice, narradora de aventuras alucinantes, creadora de otros reinos extraordinarios, sabe hacerlo. Bueno, por lo que veo es un poco otra creación mítica, así como fueron los vampiros en su momento, en este caso utiliza los lobos. No es un libro tan grande de leer, por lo que veo tiene unas 500 hojas más o menos. Y bueno, después les diré si seguiré con el segundo, si lo encuentro también, porque he leído las crónicas vampíricas y a medida que pasó el tiempo, cada vez me han gustado... Bueno, no tanto con las primeras, no, pero siempre me enganché en esa historia. Y cada vez que encuentro un libro de Anne Rice, ya sea de otra historia, trato de conseguirlo para seguir enganchada en el mundo de ella, porque la verdad me ha gustado siempre cómo escribe. El segundo que les voy a mostrar, también lo compré ese día, es otro de Anne Rice. Aproveché que estaban los dos, y este se llama La Hora del Ángel, que por lo que leí en una reseña de Ángel, no tiene nada que ver la historia. También son dos libros que tiene hasta el momento publicado sobre esta trama, con el mismo personaje principal. Y lo que llama la atención también es el nombre Las Crónicas Angélicas, se llama en español la serie de los dos libros. Bueno, les voy a leer lo que dice, Toby O'Dar, un asesino a sueldo famoso en los bajos fondos, es un hombre despiadado, un muerto viviente que se oculta tras una serie de alias y recibe órdenes del hombre justo. En el mundo de pesadilla en que se mueve, aparece un forastero misterioso, un serafín, que le ofrece la oportunidad de salvar vidas en lugar de destruirlas. O'Dar, que mucho tiempo atrás soñó con ser monje y en cambio se vio implicado en una vida de violencia, acepta la propuesta. Viaja en el tiempo hasta la Inglaterra del siglo XIII, una época oscura en la que se han lanzado acusaciones de asesinatos ritual contra los judíos y los niños mueren o desaparecen de repente. Allí, O'Dar comienza su peligrosa búsqueda de la salvación, una odisea llena de peligros y fugas, de lealtades y traiciones, de egoísmo y amor. Una novela de suspenso sin respiro, ambientada en el pasado, un thriller metafísico sobre ángeles y asesinos con el que la magistral Anne Rice, creadora del mundo sobrenatural y los vampiros, pone de manifiesto una vez más sus magníficas cualidades de narradora. Bueno, esa es la reseña que trae la parte de atrás del libro, lo que les acabo de leer. Todavía no lo comencé a leer, estoy con el tercero que enseguida se les voy a mostrar. Y paso al último que es el Silmarillion, escrito por J.R.R. Tolkien. Bueno, y este es bien para los fans del Señor de los Anillos y todo el mundo de la Tierra Media. Les cuento que acá en enero se estrenó este año la tercera parte de la película del Hobbit. Entonces, como siempre estuve media enganchada con todo el tema del Señor de los Anillos, también del Hobbit. Después de ver la película como que te revive ese ánimo de seguir leyendo más sobre estas tramas. Y dije, bueno, voy a buscar qué más hay sobre el mundo este. Y que me encontré el Silmarillion, que ya lo empecé a leer y está buenísimo, estoy súper enganchada, me encanta. Es muy cortito, me sé que me voy a quedar con ganas de muchísimo más. Este son, a ver, son unas 430 páginas más o menos en esta edición. Y gran parte del final, que son unas 100 hojas más o menos, es parte de un apéndice, mapas. Trae cosas re lindas. Les voy a mostrar unos mapitas que trae. Sobre cómo era la Tierra Media antes, cómo se distribuía. Hay algunos capítulos al final que traen este tipo de árbol genealógico de los elfos, por ejemplo. De los primeros que estuvieron en la Tierra. Y después, bueno, hay un apéndice con todos los personajes que aparecen en el libro y lugares. También tiene un poco de la lengua élfica. Por la información que yo leí, está escrito básicamente por Tolkien. Pero antes de él fallecer, tenía la idea de publicarlo. Pero estas obras cortas, que no estaban terminadas, no tenían tampoco una unión. Y su hijo, Christopher Tolkien, fue el que se encargó de unir todas esas historias cortas que él tenía. Algunas incluso mencionan que las creó él, de cero. Y tratar de adaptarlo a una forma de lectura que sea amigable, ¿no? Porque estaba todo como muy cortado, explicaba en un momento. Bueno, básicamente empieza esto con el origen de la Tierra Media. Todo como surgió su Dios, vendríamos a decir, el que creó el universo. Incluso, cómo surgieron las razas, qué había al principio, qué no había. El malo, que en ese momento ni siquiera era Sauron. Era otro el malo. Bueno, se fue convirtiendo, ¿no? Ya estaba, desde el principio uno ya se da cuenta que va por el mal camino de esa persona. Bueno, que tampoco son personas, vendríamos a decir. Bueno, lo que sí les recomiendo es que si son fans del mundo, del Señor de los Anillos, del Hobbit. No se pueden perder este libro porque es súper cortito. Yo arranqué a leerlo y me encanta. Todavía no lo terminé. Tiene un montón de cosas interesantes que uno ni se imagina que es parte de la historia de ese mundo que creó. Parece que recién al final del libro apenas llega como a hacer un preview de lo que fue el Señor de los Anillos y el Hobbit. Pero no estoy segura porque todavía no llegué. Les leo lo que dice atrás en la contratapa. El Silmarillion cuenta la historia de la Primera Edad, el antiguo drama del que hablan los personajes del Señor de los Anillos y en cuyos acontecimientos algunos de ellos tomaron parte, como Elrond y Galadriel. Una obra de auténtica imaginación, una visión inspirada, legendaria o mítica del interminable conflicto entre el deseo de poder y la capacidad de crear. Bueno, con eso ya se dan cuenta de todo. Hay personajes como los que denombre acá que son conocidos y uno enseguida recuerda así chispazos de El Señor de los Anillos o El Hobbit. Porque bueno, en este caso son los elfos que han vivido desde casi que uno de los primeros momentos desde que se creó la Tierra Media. Bueno, todo eso lo van a descubrir cuando lean este libro que se los súper recomiendo si son fanáticos de esta serie. Incluso hay más libros de previo al Señor de los Anillos y todo eso. Pero bueno, ya los iré buscando y les comentaré qué tal están. Bueno, espero que les haya gustado este video con una pequeña reseña y sinopsis de lo que se tratan estos libros que he conseguido para mi biblioteca. Y si ustedes quieren hacer sus comentarios sobre alguno de estos libros, si los tienen, si los leyeron o saben algo sobre ellos, pueden hacerlo acá abajo en los comentarios y yo los voy a leer enseguida. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!